Juan Manuel Márquez acudió a la capital del estado para estrenarse como promotor del boxeo mexicano. Con una pelea que abrirán Jorge Pais y Francisco Fuente, colombiano el próximo 26 de enero en Morelia, se le dio la bienvenida al campeón mundial del boxeo y quien en diciembre pasado venciera de un knockout a Maní Pacquiao. Juan Manuel Márquez como promotor en una ciudad que la considera su segunda casa, que es la ciudad de Morelia. Y Juan nos pidió el debutar como promotor en esta ciudad y nosotros la verdad hicimos todo el esfuerzo y gracias al apoyo de las autoridades pudimos concederle ese deseo. Darme la oportunidad de participar como promotor ahora en la nueva etapa de mi carrera, ser promotor y el estar con ellos para mí es un gran orgullo, y el estar apoyando a los muchachos, a los peleadores que vienen empujando fuerte, a los peleadores que quieren sobresalir, yo creo que lo más importante es darles ese apoyo que necesitan y nosotros lo podemos hacer. Los boxeadores participantes dieron sus impresiones de este encuentro que se celebrará en el Auditorio Bicentenario. Una pelea fuerte, una pelea dura porque sabemos del nivel de los filipinos, entonces yo vengo dispuesto a darlo todo, vengo muy bien preparado, vengo a darlo todo arriba del ring, a morirme en la raya y creo que va a ser una gran pelea. Y sé que va a ser una buena pelea, un buen espectáculo para esta pelea. Estoy muy contento, vengo listo, estoy muy preparado, ya sabemos de la altura de los colombianos, es un reto para mí, estoy muy contento y ese reto pienso sacarlo adelante del día sábado y pues gracias, gracias a mi equipo de trabajo, a mi familia. El boxeador Juan Manuel Márquez este próximo sábado estará aquí en Morelia acompañando a dos boxeadores de renombre nacional para competir por el campeonato. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.